Probad y ved. Historia de hoy, un santuario en el naranjal. Esta es Francisca López Pereira, adventista del séptimo día, desde el huerto de su casa, cuidando de sus flores. Su residencia quedaba a unos kilómetros de la iglesia, y por eso era difícil participar de toda la programación. No solo Francisca, sino la mayoría de los miembros de esa comunidad no tenían auto. A menudo se juntaban para hacerse compañía unos a otros en la larga caminata por la carretera polvorienta. Los zapatos para usar en la iglesia eran llevados dentro de una bolsa. Yo soy el pastor Daniel, y como responsable de ese distrito, apoyé la evangelización realizada por los Calebes, una acción misionera de 21 días. Todas las mañanas salimos en grupo, recorriendo las calles del barrio, llevando a las familias la palabra de Dios, consuelo y apoyo espiritual. La evangelización se hacía en el salón comunitario, y eran muchas las personas interesadas en escuchar el mensaje adventista. Cerca del cierre de las 21 noches, pude constatar las bendiciones de una buena cosecha al llenar las fichas de los candidatos al bautismo. Sin embargo, pensé, ¿cómo esos miembros asistirán a la iglesia si muchos de ellos vivían lejos de la iglesia sede? Oré a Dios, y decidí que les propondría un desafío a aquellos hermanos en el día del bautismo. Mi hermano Pilzón, para que puedas recibir el perdón de los pecados, yo como ministro del Evangelio, siguiendo al Gran Maestro, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, estoy seguro de que ustedes están muy felices por esta fiesta bautismal que tuvimos hoy. Pero quiero decirles que Dios tiene otra bendición para darnos, y quiero que en este instante todos miren a aquella ventana. Miren una vez más. Parece que ustedes no están viendo nada, pero les digo una cosa. Recuerden esta fecha, 29 de enero de 2017. De aquí a fin de año, no sé dónde, tendremos un templo construido aquí, en esta vecindad. No sé en dónde conseguiremos el dinero, pero estoy seguro de que Dios va a proveer un terreno para que construyamos la iglesia. ¡Gloria a Dios! Una semana después de esta evangelización, recibí la invitación del anciano Guido para ir a la casa de una hermana que yo no conocía. Así fue que entré en contacto con la hermana Francisca, la del comienzo de la película que cuidaba su jardín. Entonces, pastor, en el día que usted hizo el llamado en la evangelización, me acordé de la hermana Francisca. Me pareció importante que usted venga a la casa de ella, porque creo que ella tiene una propuesta buena para hacerle. Entonces, pastor, yo vivo aquí, en esta casa. Es una chacra, una herencia de mis padres. Como yo no me casé, no tengo un heredero, y tengo milacres de naranja. Y me gustaría donar una parte de ese terreno para construir una iglesia. Hermana Francisca, usted no tiene idea de la felicidad que siento. ¿Sabe por qué? En el evangelio... Salimos los tres para ver dónde sería el terreno que doña Francisca estaría donando para la construcción de la iglesia. Su chacra estaba bien ubicada sobre la calle, y cualquier área que se donara estaría muy bien. Después de regularizar la documentación del terreno, el distrito se involucró con la construcción. Realizando grupos de trabajo, recibimos una ayuda de la asociación, y el sueño se hizo realidad. La iglesia está casi lista. Es un santuario de esperanza, en la localidad de Medio de Campo, Gobernador Mangaveira, Bahía. Más de treinta personas se reúnen para adorar a Dios todos los sábados, domingos y los miércoles. No nos falta alegría, disposición para servir, y fe para predicar la palabra de Dios en esa región. Alabado sea el nombre del Señor. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias!